Música Dame un misterio nuevo de cántico y de alegría Dame un misterio nuevo de cántico y de alegría Que la noche parezca día y el espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día y el espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con alegría Se mueve, se mueve, se mueve con alegría Y si no a la, y si no a la, y si no a la Música 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 Mi hermano que está seguro que Cristo viene de nuevo Levanta tu mano al cielo y glorifica al cordero Y ahí, 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 ahí vení A levantar a su pueblo Y con un rayo de mar El espíritu de Dios se mueve con alegría Y ahí, 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 ahí vení A levantar a su pueblo Y con un rayo de mar El espíritu de Dios se mueve con alegría Yo quiero el poder, poder y poder Yo quiero el poder, poder y poder ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que viene? ¿Y a su nombre? Gloria 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 Y a su nombre, gloria, saltando todos, saltando como de cerro en la manada. Y a su nombre, gloria, saltando todos, saltando como de cerro en la manada. Y a su nombre, gloria, saltando todos, 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 saltando todos ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es el que viene? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Saltando todos, saltando como becerro en la mamá Saltando todos, saltando como becerro en la mamá Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre